Bienvenidos señores a otro capítulo del programa que rompe los esquemas en República Americana, México, Chile, Argentina y el mundo. El mundo entero, si yo le voy a decir el mundo. Venezuela también. ¡Soy a Tiendo! En el día de hoy vamos a reaccionar a Ana Gabriel. Tenemos mucho que nos reaccionamos a Ana Gabriel. Dios mío. Reaccionamos una vez a ella muy jovencita, luego a ella en nuestro país, aquí en Altos de Chapón. Y ahora no sé dónde. Vamos. Amén. Pero fue ustedes que lo mandaron, Lolin. Lolin, lo mandan ustedes. Lolin. Son ustedes los culpables. Los links. Let's go. Lolin. Lolin, 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 Lolin. Lolin, Lolin, Lolin. Vamos allá. Buenas noches. Ah, por ahí dice Selena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dicen que México es muy fácil. ¿Cómo así? Pero yo la verdad lo que digo es que para llegar a los corazones de los mexicanos hay que tener templo. El romance entre México y Selena empezó. A través de los acordes musicales que ella nos entregó. Y así poco a poco México fue cediendo. Qué linda. Ante el talento, ante la voz. Ah, pues era familia Selena. Todo lo que ella nos ofreció como una cantante que tiene eso que a muchos nos hace falta o que a muchos nos ofre. Amor prohibido, biribiribombo, como una flor. Biribiribombo. Fueron precisamente la estocada que México necesitaba. Como una flor, como la flor. Para abrir el corazón. Le cambió todo título. Ana Gabriel cantando Selena, señores. Qué linda Ana Gabriel. Sí, ¿estás enamorado de ella? Ok, escríbela. Un poco, un poco, sí. Déjeme un déjeme. ¡Échale mariachi! ¿Ya? ¿Rompió? Ya, ya rompió. Sí, ya. Ya ganó, ya. Ese échale mariachi. Si era un concurso, ganó. Si era de voz, le di al botón. Ya, le di al botón. ¡Viene, viene! ¡Y dice! ¡Wow! ¡Por demonio! ¡Dios mío, Padre Santo! ¡Por Dios mío, Padre Santo! ¡Por Dios mío, Padre! ¡Por Dios mío, Padre! ¡Por Dios mío, Padre! Esa voz, tú sabes, cuando estaba en el cielo, que estaba entregando la voz, había un par de cajitas. Había alguna que decían, Integra Interpretación. Esta viene con interpretación. Con trampa. Sí. Los de México hicieron la fila primero. Sí, ya lo sabes. ¡Por Dios mío, Padre Santo! Mira cómo hablo bien. ¡Dios! ¡Dios! ¡Hala! Y Ana Gabriel tiene una voz que tú pareces, como cuando llevas un agudo, se va a quebrar. Sí. Tú dices, bueno, ahí viene gallo, pero no, lo que sale es una vaina mejor. O sea, que dura. Mira este. Roto. Y esta va abajo. Ajá. O sea, de repente, como qué fácil lo hace. Disparado, como un plomazo, por lo menos. Esta parece familia de ella. O sea, cómo tú pones una U ahí. O sea, cómo se va, pues es. Loco. Y cualquiera que le escucha así dice, no, en ese tiempo Ana Gabriel no va a preservar su voz, porque esa es manera de ella cantar. Y Ana Gabriel, tú sabes, metiendo mano ahora mismo. Sí, sí. Porque hay formas. Hay formas. Duramente. Como la doña que le dijo a Luis Miguel que no iba a cantar hasta viejo. Sí, la forma de Ana Gabriel fue nacer con esa voz. Ay, no, no, es literal. Dios mío, cuando vas a pedirte un pan de Ana. Lo que hemos hablado de cómo ella pone los flips. Como en unos lugares donde tú dices, wow. Eso es incómodo. Cómo poner esos flips. Ahí casi como, ni siquiera en el final. Es como casi llegando al final. Ah, no Juan Gabriel. El secreto está en el Gabriel En el Gabrieles No, no, porque son Gabrieles de México Yo tengo amigos que se llaman Gabriel ¿En México? De México Bueno, pues el secreto de yo El secreto de dos El secreto de dos Ok Dios mío, cualquiera se desespera Señores, eso es Me encanta, me encanta Como ese efecto integrado que ella tiene en la voz Cualquiera quiere llorar ahí mismo Esa ronquita, loco Y cómo llega a los agudos A pesar de que tú sientes como que la voz de ella Al ser como ronquita, no puede llegar a esos agudos Pero mentira, o sea, tiene Una brillanteza en la voz Que también se le nota que puede llegar a muchos No a esos son los agudos que están llegando Que son ya de por sí bien altos Puede llegar más altos todavía Loco O sea, está alto, como que normal Como que ella lo hizo relajando Y está alto Wow Let's go Te gustaría escuchar tu voz como un profesional sin salir de casa Con unos simples trucos Puedes lograr resultados increíbles Nuestro taller virtual te enseñará Cómo grabar con calidad profesional Sin necesidad de equipo complejo O estudio de grabación Link en la descripción O sea, la verdad es que no 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 ella como que jala ella ella la mantiene así como que la ranchera un abuso como que no y no tiene que abrir mucho la boca ella no como hablaba anteriormente la articulación como que la garra ya está difícil señal me me cuando quiere la redondea tuve que ya no traes de atrás mira como que no lo saben porque no vieron en otros vídeos tenemos una canción de navidad que vamos a grabar entre muchos vocal otros que también tienen sus canales que reaccionan que usted conoce y vamos a hacer una canción todos juntos de navidad de hecho ya hay unos 16 17 que ya están confirmados que ustedes lo conocen falta la mitad y si hay alguno que usted entiende que no se puede quedar póngalo ahí en los comentarios pero no sólo eso también póngale a ello está en la canción que tiene por tu estras y no está por favor por favor por favor ah pero espérate los povitiés que inventó eso me viste y tienen flores con luz no solo no si solo no ella como que el preservar la voz la boca no tan abierta le ayuda a eso porque tú dices ¿por qué no articula tanto ella? y fíjense que cuando ella no articula mucho es cuando está haciendo la voz como más ronquita sí porque ella articula y ves que ella abre más la voz claro pero cuando está haciendo la voz como más ronquita como que la mantiene como ahí voy a inventar de que llegue a mi casa a ver si me sale es Manuel Gabriel tú canta Álvaro bien el final épico final épico Dios mío Ana Gabriel aquí en ¿dónde? Soyateando la mejor